Hey tú, ¿ya conoces el Canal 12? Tenemos para ti Música sin copyright Gratis, para que puedas crear tu propio contenido En Canal 12 encontrarás todo lo que necesitas para la banda sonora de tus vídeos Explora nuestro canal y haz tuya la música Para tus terroríficos trailers de pesadilla Por supuesto, música para los mejores gamers Vídeos documentales La mejor música electrónica Fantásticas canciones para tus videoblogs O esos vídeos románticos que tanto te gustan Ahora además, disfruta también de momentos muy relajantes Escuchando los sonidos de la naturaleza con nuestros vídeos de 12 horas en ASMR Para estudiar, meditación, dormir profundamente O las mejores obras de la música clásica de todos los tiempos Descubre ya todo esto y mucho más solo en 12 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!